Hola que tal amigos como están? Espero que estén super bien en este día, yo soy Andrés Ángel y en este video vamos a aprender como solicitar un préstamo en línea por medio de la aplicación o crédito la aplicación es esta que están mirando aquí en pantalla antes de continuar con el video te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video también quiero que sepas que en la parte de abajo del video te voy a dejar un link para que tu puedas descargar la aplicación si te registra por medio de ese link te van a regalar un cupón de 100 pesos que lo puedes utilizar cuando vayas a pagar tu préstamo también te invito a que te quedes hasta el final del video que te voy a mostrar el préstamo que me depositó o crédito en mi cuenta bancaria entonces vamos a entrar a la aplicación para poder solicitar nuestro préstamo entramos aquí vamos a colocar nuestro número telefónico le vamos a dar siguiente aquí la aplicación nos va a enviar un código vamos a esperar que nos llegue aquí como ven ya nos llegó es 2960 vamos a colocar aquí ya estamos adentro de la aplicación aquí vamos a generar una contraseña le vamos a dar iniciar sesión aquí este es la en la parte donde ustedes pueden en esta barrita si quieren pueden solicitar su de 300 pesos así como como están viendo aquí en pantalla y si le hacen la barrita más acá ponen hasta 20 mil como como ustedes están viendo aquí te prestan hasta 20 mil pero como va a ser nuestro primer préstamo le vamos a dar en 300 pesos yo siento que te prestan los 20 mil hasta que vayas haciendo un buen exterior crediticio por lo regular así es bueno yo voy a darle 300 pesos para ver cómo funciona la aplicación le vamos a dar que lo voy a pagar en 15 ustedes pueden solicitar pueden poder darle 30 días 60 días ahí como ustedes se acomoden yo le voy a dar 15 días que aquí me dice en por 300 pesos en 15 días voy a pagar 85 pesos aquí aquí te dice aquí como están viendo aquí donde le estoy señalando en esta parte dice que voy a pagar 385 lo voy a pagar hasta el 27 de octubre aquí te da la fecha le vamos a dar aquí donde dice solicitud inmediata aquí donde le estoy mostrando le vamos a dar aquí vamos a seleccionar el tipo de trabajo que tenemos le vamos a dar tiempo completo el rango de salario le vamos a dar entre 6 mil y 9 mil fuente de ingreso le vamos a dar propio antigüedad pues yo llevo más de dos años entonces le voy a dar aquí una vez que ya tengan rellenado todo el requisito aquí esto le vamos a dar continuar aquí vamos a dar una referencia personal le vamos a dar amigo le voy a dar aquí aquí vamos a dar otra referencia personal número telefónico igual listo después de una vez que ya tenga todos los datos aquí le vamos a dar aquí continuar otra vez aquí máximo nivel de estudio pues nomás tengo secundaria creo que ya se puso y le vamos a dar una vez que ya esté listo ahí quito esta información le vamos a dar continuar vamos a tomar la foto de nuestra INE le vamos a dar aquí me dice aquí en la parte frente de nuestra INE le vamos a dar vuelta le vamos a tomar una foto de la parte de atrás de nuestra INE vamos a esperar que se cargue nuestra foto y una vez que ya tengan los datos aquí le vamos a dar continuar aquí vamos a elegir nuestra cuenta le vamos a dar clave interbancaria vamos a escoger el banco aquí una vez que ya tengan registrado todo le vamos a dar vincular la tarjeta le vamos a dar confirmar vamos a esperar que se cargue bueno amigos ya terminamos de registrar el cuestionero que te pide la aplicación y ya enviamos nuestra solicitud ahora vamos a ir a la computadora para que le muestre metí la solicitud cuando le envié la solicitud tardó como unos 3-4 minutos que ya estaba autorizado mi préstamo y nomás le di confirmar me metí otra vez a la aplicación y le di confirmar y listo y en segundos está tu depósito en tu cuenta así que vamos a ir a la computadora para que yo le muestre bueno amigos ya estamos aquí en la computadora ya estoy dentro de mi cuenta aquí con este mi cuenta donde me depositaron vamos a entrar y le voy a mostrar el depósito que me hizo o crédito como ustedes están viendo aquí aquí donde le estoy mostrando esta aquí me depositó crédito como vieron ustedes en el video yo solicité 300 pesos nada más pero crédito me autorizó 650 aquí está me depositó hoy 13 de octubre a las 5.26 es muy rápido en cuanto envié la solicitud como le vuelvo a comentar en unos 2-3 minutos ya me había avisado por medio de un mensaje entré a la aplicación y le dije aceptar y en segundos ya se vio reflejado aquí mi cuenta como lo están viendo así que esta aplicación es muy buena muy fácil también no se lo olvide que le dejo el link para que puedan descargar la aplicación abajo del video y le van a arreglar un cupón de 100 pesos y ya se lo puedo utilizar cuando vayan a pagar su préstamo bueno de mi parte sería todo si le gustó si le sirvió el video no olviden apoyarme con una suscripción dale a like al video y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video si tienes algún comentario o alguna duda déjamelo abajo del video y yo con mucho te contestaré de mi parte sería todo muchísimas gracias hasta el próximo video